Música Moderna infraestructura para la institución educativa inicial de Iaquia viene construyendo la municipalidad provincial de Wari haciendo realidad el sueño de muchos niños y atendiendo las necesidades materiales del centro poblado de Iaquia la vigente gestión edil de Wari liderado por el alcalde profesor Teodoro Acuña Benítez está construyendo una moderna y adecuada infraestructura educativa para los estudiantes de educación inicial este moderno local solucionará las necesidades de aulas sala de recepción, dirección, cocina, cerco perimétrico juegos mecánicos infantiles y otros en el que los niños recibirán su educación en óptimas condiciones el alcalde supervisó los trabajos este hermosísimo local la institución educativa inicial de Iaquia que va a contar pues de sus accesorios que es cocina, comedor, dos aulas más sala de recepción, dirección y además de eso áreas verdes que va a ser todo con Torlo y tenemos este cerco perimétrico drenaje fluvial, patio de olor y todo lo y por cierto pues sus fuegos mecánicos eso es lo que nosotros invertimos a favor de la niñez de la educación y por cierto pues gracias a la aprobación de la sesión de consejo que tenemos que nuestros regidores apuestan como gran mayoría son profesores así mismo también salud estamos invirtiendo estamos invirtiendo en gerencias sociales estamos invirtiendo en geneta y por tanto pues son obras que no se ven pero son obras pues concretas a superación para el desarrollo de nuestros pueblos ¿En qué tiempo más o menos se piensa que los trabajos ya se van a concluir aquí? Dentro de un mes se van a estar inaugurando ya está en 85% de avance y por tanto pues les felicito al empresario que está esforzando y trabajando pues a bien de su pueblo de acá de esta obra vendrán otras obras también para Iaquia tenemos todavía un gallo completo para poder administrar el dinero de nuestra municipalidad y dinero de Calo Minero ¿En cuanto a la oportunidad de trabajo usted está dando ocasión en esta vez para un empresario de acá de la zona mismo en la construcción de este ambiente? Sí, como se ve todos los empresarios son del lugar y por tanto pues eso es la satisfacción de los otros y también pues ellos mismos están trabajando como siempre les digo pues trabajando a bien de su comunidad y ganando su platita para el desarrollo de su casa de su hogar y es el trabajo que realizamos y es lo que queremos pues nosotros La obra está a punto de concluirse solo falta la colocación de puertas y ventanas indicó el ingeniero residente además de brindar detalles técnicos de la construcción La obra se encuentra en el plazo indicado según el expediente técnico y el contrato firmado que culminaríamos este 15 colocando las puertas y ventanas que tan solo nos faltan en la obra ¿Con respecto a la fecha de entrega? Con respecto a la fecha de entrega estaríamos a la espera después de la solicitud al área usuaria respectiva mediante la conformación del comité de recepción ¿Qué trabajos finales aún quedan todavía? Lo que nos quedan es la colocación de las ventanas y las puertas nada más ya todo está ya instalado y acá como ustedes ven las ventanas están ya en la obra que ya mañana empiezan a colocarlo ¿Con respecto a la empresa que está llevando a cabo la construcción de esta edificación educativa? Bueno, el consorcio Mejía como es el ejecutor y el consorcio Carvajal es la parte que lleva la supervisión se está trabajando coordinadamente y previa coordinación con la supervisión Los pobladores de Iaquia están muy agradecidos por esta obra que mejorará el aspecto de su comunidad a la vez servirá para albergar a decenas de niños que recibirán una educación de calidad que pero la cual es la verdad es la cantidad